Hola, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo programa de Rayuela para compartir con ustedes todo lo referido a la infancia. ¿Por qué? Porque es la etapa de la cual se van a sostener todas las demás etapas de la vida. Por eso, papás, abuelos, tíos, todos tenemos que estar pendientes de nuestros niños para acompañarlos y apoyarlos en esta etapa la más hermosa de la vida. Te cuento que hoy en Rayuela tenemos a los Pepos con su historia del castillo del amor. Además, el rincón del pequeño escritor. Esta vez un cuento que trata de amor, de gatos, de mascotas y también estuvimos en la escuela 69 compartiendo un tiempo en el que pasó de todo. Cuentos, canciones, actuaciones y también hip hop. Todo esto y muchas más sorpresas acá en Rayuela. Espero tu programa preferido sobre la infancia. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 154 073 373 o déjanos tu mensaje en info arroba rayuelatv.com.ar. Ahora sí, nos vamos a ver la primera nota.